El nuevo director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Martínez Reynoso, se reunió este miércoles con los líderes de la industria del Caribe Mexicano, en donde señaló que hay retos que enfrentar, pero con esta encomienda buscará fortalecer todo el trabajo que se ha estado llevando a cabo a favor del sector, pues la idea es llevar al destino a un nivel top global. Pues mira, vienen muchos retos, vemos las oportunidades, venimos principalmente a fortalecer el buen trabajo que se ha hecho en el gobierno como tal en promoción turística, seguimos con eso, hay que innovar, tenemos que invertir mucho en tecnologías, el mundo de hoy tan globalizado y como está, se mueve una dinámica muy fuerte, ir construyendo una inteligencia sobre todo de promoción, marcas sólidas, marcas coherentes, que puedan tener un gran impacto a nivel global, para que también tengan un impacto a nivel local. Se mencionó que se estará enfocando a la innovación tecnológica, pues cada día este tema va evolucionando y es importante saber que los mercados también están cambiando, por lo que será fundamental implementar campañas que tengan un gran impacto, pues la competencia es fuerte y hay que estar al mismo nivel. Además de que Quintana Roo cuenta con una gran infraestructura y se debe aprovechar para atraer a los viajeros. Sobre todo innovación tecnológica, creo que hoy ya no es un tema nuevo, la inteligencia artificial está hoy aquí, está prediciendo como tal itinerarios, aerolíneas, está afectando agentes de viajes, hoy en día la manera en que nos comunicamos, los mercados han cambiado, tenemos una buena base, sabemos identificar dónde está nuestra base hotelera, dónde están nuestros mercados emisores, pero sobre todo cómo le llegamos cada vez, no solo, siguen mencionando carreras sociales o nuevas, ya tenemos 25 años con ellas, han evolucionado y la forma en que los buscadores, en la forma en cómo la gente interactúa, cómo hace sus reservas, cómo se inspira, todo este tramo que hace un turista al decidir sobre un destino, la competencia es fuerte, eso hay que aclararlo y tenemos que competir a ese nivel como el destino que somos. Vienen muchos lanzamientos, recordar que otra vez en esta materia de marketing como tal, siempre tendremos una marca sombrilla, una campaña de branding, pero también tenemos campañas que además de imagen vayan generando también ventas, ¿no? O sea, esto no va a pelear, son campañas tácticas combinadas con campañas de marca, esto se verá todo el año para tener presencia y no poder descuidar el mensaje adecuado en cada mercado. Por último, Martínez Reynoso agradeció a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por esta oportunidad y la confianza que le ha brindado para liderar los destinos del Estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.